Les habla Azean Huarte, presidente de la Feria de Doradas con Cera en Zona. Ya comienza nuestra versión número 48. Con exhibiciones de mejor ganado de registro, caballos de alta escuela, tarimas artísticas con músicos de primera, julecos, paseo en bote, homenajes a veragüenses que han hecho crecer esta tierra. Iniciamos este 15 de febrero con nuestra tradicional cabalgata. Este año presidida por señorita Panamá Roserbet Montezuma. Son a los espera del 15 al 24 de febrero. Soy Mónica Jaren, reina de la Feria de Veraguas con Cera en Zona 2019. La mayor vitrina comercial, agropecuaria, turística y artesanal de nuestra provincia. Acompáñame a disfrutar de 10 días cargados de actividades, donde podrás compartir en familia de todos los atractivos que tenemos preparados para ustedes. Recuerden, este verano la ruta es Zona. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!